Hola a todos, bienvenidos al canal de 2Mepixels Bueno, pues tenemos nuevo juguetito en mi estudio y es el OnePlus 13 Ya me acaba de llegar el OnePlus 13 en color blanco y como no puede ser de otra manera lo he comprado en Trading Shenzhen os voy a dejar todos los links de compra en la descripción del vídeo y antes de empezar con el vídeo quiero comentar que el OnePlus 13 tiene bloqueo de región ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que OnePlus saca la versión china y saca la versión global más adelante Pues la versión china, hay algunas generaciones que les mete un bloqueo de región Esto también pasaba en Realme Con el GT5 Pro también vino con bloqueo de región Esto quiere decir que en China se puede utilizar perfectamente pero cuando llega a Europa, le conectas una SIM y al cabo de X llamadas, X tiempo ya no te deja utilizar la SIM y te bloquean lo que es el teléfono por así decirlo en cuanto a lo que es la red móvil en ese país, en Europa Bien, no pasa nada, no es un problema del móvil en el sentido de que ya no vas a poder utilizarlo No, simplemente lo que tienes que hacer es hablar con el fabricante y que te lo desbloqueen ese bloqueo de región Pero Trading Senseen ya lo sabe ya sabe antes de vender lo que le va a pasar ya puso un mensaje de advertencia y todos los pedidos que se hacen en la página ya vienen con el móvil desbloqueado lo que es el bloqueo de región ya viene perfectamente para poder utilizarlo aquí así que esto es importante decirlo antes de empezar el vídeo quería comentarlo por si lo compráis en Trading Senseen estar seguros de que ya viene el teléfono perfectamente utilizable aquí en nuestro país, en España con el bloqueo de región desbloqueado así que vamos con el vídeo que la verdad que tengo bastantes ganas de hacer el unboxing que todavía no lo he visto Bueno, vamos allá vamos a hacer el unboxing del OnePlus 13 en color blanco os tengo que ser sincero no lo he abierto todavía lo vamos a abrir juntos vamos a ver el color y lo que es el acabado de este dispositivo juntos sí que obviamente lo he visto en internet ya no os voy a mentir, obviamente pero lo que es el diseño en persona no lo he visto todavía porque me ha venido pues precintado y ahora os quiero explicar esto el porqué bueno, ya os lo he explicado en la intro viene preabierto por la marca porque como digo vienen lo que es la marca vienen con un bloqueo de región el OnePlus 13 en esta generación en China y Trading Senseen la tienda lo abre para quitarle ese bloqueo por eso vienen lo que es los plásticos como con un doble precinto de seguridad entonces vamos a quitarlo por aquí lo han, se supone que he chequeado y le han quitado ese bloqueo de región que la verdad que pues bueno puede ser bastante perjudicial si no lo sabes pero la marca lo que es la la marca no la tienda Trading Senseen ya lo sabe porque la ha pasado en otras generaciones y lo ha quitado antiguamente cuando Trading Senseen no sabía esto del bloqueo de región lo que hacían era ayudarte a quitarlo pues vía internet vía online pero ahora ya directamente como lo saben lo que hacen es esperar a que salga y cuando se detectan que tiene bloqueo de región ellos mismos los pedidos lo envían ya con el bloqueo de región quitado bueno la cajita esta obviamente es la versión china por lo tanto viene con pues serigrafía en chino cuando venga la versión global va a ser un poco diferente y aquí tendríamos el OnePlus 13 la verdad que el OnePlus 12 me gustó muchísimo pero mucho 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 ya sabéis que lo tuve bastantes veces y este pinta pues también bastante guay aquí viene lo que es el chequeo que le hace Trading Senseen y con él y lo que es la certificación de que te dicen de que le han quitado también el bloqueo de región y demás bien por aquí teníamos el Never Settle el logo de este de OnePlus con la colaboración con Hasselblad siguen teniendo colaboración con Hasselblad al igual que Oppo por aquí tenemos el Oppo el Xiaomi 15 Pro está por aquí el Realme GT 7 Pro y el Vivo X100 X200 Pro que luego pues lo veremos en cuanto a tamaño un poquito en comparativa nos viene con una fundita pincho de la estación de la tarjeta nano SIM la funda es transparente parece ser pero con acabado un acabado chulo la verdad que es una funda diferente es una funda con esta rayita que viene aquí y el logo de Hasselblad bastante chula de goma tipo silicona bien y el logo de OnePlus por aquí que no sé si se puede ver por ahí vale guay aquí tendríamos el móvil que lo voy a dejar por aquí y entiendo que aquí vendrá lo que es pues un cargador y un cable de carga sin más como todas las cajas pero bueno la versión china sigue manteniendo lo que es un cargador obviamente es la versión china por eso nos mandan la tienda un adaptador para poder cargarlo aquí en España y el cable de carga que es USB A a USB C vale pues ya estaría lo que es unboxing hecho los unboxing cada vez para mi gusto tienen menos relevancia pero bueno hay que hacerlo básicamente porque el algoritmo de YouTube pues funciona muy bien poner unboxing en un título de un vídeo de YouTube pero a mí los unboxings pues para mí gusto tienen cada vez menos relevancia yo por eso los unboxings les suelo meter bastante caña también en las cámaras que vamos a probar dentro de unos minutos vamos a hacer está guay no pesa tanto como por ejemplo otras opciones que tengo por aquí por encima de la mesa y la verdad que no pesa tanto está muy muy guay en cuanto al peso y vamos a ver qué tal este OnePlus 13 que está muy muy chulo está muy chulo por lo que acabo de ver está muy guapo voy a bajarle un poquito liso la cámara porque está como muy ahí ahí mejor muy muy guapo este OnePlus 13 muy chulo con este acabado de marcos laterales en plata y este acabado bastante suave muy del estilo a su hermano primo vecino es de la misma marca por así decirlo es el mismo conglomerado Oppo como veis es muy similar el acabado uno con lo que es el módulo de cámaras desplazado hacia la izquierda con la serigrafía de Hasselblad aquí esta línea y el logo de OnePlus y otro un poco más centrado con doble teleobjetivo y la marca de Oppo aquí y el logo de Hasselblad lo tiene aquí en el centro aquí lo tiene en el ladito vale pues Oppo digamos que sería lo que es la matriz del grupo BBK el grupo BBK sería Oppo OnePlus y Realme vale este es el GT7 Pro Realme también pertenece al grupo BBK que serían estos tres estos tres serían el grupo BBK vale que quiere decir que antiguamente había un conglomerado que era BBK como ahora pero que también estaba vivo dentro vivo también estaba dentro vivo también era perteneciente a este y a esta digamos que empresa pero vivo se desvinculó de BBK y han quedado estos tres la matriz digamos que la dueña por así decirlo sería Oppo OnePlus es submarca OnePlus antiguamente era también una marca individual pero ahora ya también pertenece a todo este conglomerado vale bueno la verdad que es importante saberlo porque al final es normal si fijáis Realme la versión china es bueno y Realme UI lo que es el software de Realme es muy parecido al de ColorOS que sería el de Oppo ColorOS es el sistema operativo lo que es el software la capa de personalización de Oppo y OnePlus en China este móvil cuenta también con ColorOS que cuando llega al mercado global al mercado europeo viene luego con OxygenOS ¿cuál es la novedad de este Oppo versión china y este OnePlus también al contar con ColorOS? bueno pues que cuenta con idioma en español y esto nos favorece mucho para toda esa gente como yo que me incluyo que nos gusta comprar las versiones chinas porque encima ahora tenemos español por lo tanto en el OnePlus 13 en el Oppo Find X8 Pro y en el vivo tenemos idiomas en español nativamente ya y esto para mí es brutal luego está Xiaomi que Xiaomi las versiones chinas no cuentan con español pero más adelante es la única a la que le puedes cambiar el software y de la versión china la puedes pasar a la versión europea Xiaomi.eu y ahí tendrías todas las funcionalidades del móvil desbloqueadas por así decirlo Android Auto idioma español y demás en estas versiones chinas de otros dispositivos no contamos con la posibilidad de Android Auto y algunas cositas que pues en las versiones chinas no están pues disponibles bastante guapo el diseño bastante guapo también con este cargado así con la curvita de la pantalla también todos los dispositivos este año y esta generación vienen con la curvita esta la pantalla en curvita pero diría que es de los que menos curva es en cuanto a lo que es el frontal es del estilo pero quizá un pelín menos pero la verdad que muy muy chulo vamos a encenderlo OnePlus también cuenta con el Alert Slider de hecho fue pues antes que Oppo OnePlus esto de aquí el Alert Slider vino a traerlo antes que Oppo Oppo lo ha añadido también pero OnePlus fue primero y obviamente la primera y pionera en esto del Alert Slider era el iPhone de turno pero en esta generación pues también lo han traído en Oppo y Oppo también ha traído este botoncito de aquí que si apretas pues abres la cámara le das doble tap haces un tap haces un zoom y está bastante chulo lo que es el botón en el Oppo usted ya está encendido claro lo han hecho lo del bloqueo y aquí lo tenemos vamos a hacer vamos a ver viene en inglés voy a bajarle un poquito más el ISO a ver si puedo ahí para que se vea mejor las letras voy a ver si está aquí también en ColorOS porque esto es ColorOS entiendo y voy a ver el tema del idioma el Language que viene en español también le damos a Edit y aquí ya nos salen todos los idiomas como veis Español le damos a Español Yes y ya tenemos el Español voy a quitar el Chino y voy a dejar Español como predeterminado así que como veis OnePlus 13 en completo Español y esto a mí me encanta esto me encanta tío porque ya tenemos un OnePlus versión china con Español y esto pues abre pues una posibilidad pues a poder tener e importar un teléfono chino sin necesidad de tener que esperar la versión global para toda esa gente que le gusta la versión china a mí me gusta a mí no me desagrada tener esta versión china del OnePlus 13 porque ya tengo hasta el Español muy chulo es muy cómodo en la mano no pesa mucho el acabado está muy guapo este color así blanco mate como satinado tiene así como una especie de satinado y la verdad que está muy muy chulo muy muy guapo este OnePlus 13 en este acabado yo lo había pedido en azul pero Trading Senseen me dijo que no tenían stock por lo tanto me enviaron la versión blanca pero yo quería la blanca no sé si me explico yo lo pido en azul porque era el color exclusivo este año en esta generación el OnePlus 13 el color exclusivo era el azul porque ya el OnePlus 12 ya tenía la versión blanca pero me llama me manda un mensaje un email Trading Senseen diciéndome que no tenían stock de la versión blanca que tendría que esperar le digo no pues envíame la blanca que es la que a mí me gusta realmente yo prefería esta versión del OnePlus 13 en color blanco pero cara a traer la novedad el color exclusivo el color novedoso en esta generación pues quería traer la azul pero como diseño me gusta más este blanquito bueno vamos a hacer una comparativa aquí de diseños y de tamaños entre el OnePlus 13 Xiaomi 15 Pro Realme GT 7 Pro y Oppo Find X 8 Pro la verdad que hoy en día los móviles tienen muchas similitudes en estos dos tienen lo que es el módulo a un lado a la izquierda cuadradito y estos tres ya el módulo redondo el único que tiene desplazado el módulo hacia un lado es el OnePlus 13 pero la verdad que muy chulos los diseños de los móviles hoy en día se están currando mucho están acabando lo que es los materiales mucho mejor y en general se nota mucho el mimo que hay detrás ya en lo que es el proceso de fabricación de los dispositivos móviles y en OnePlus pues también está siendo ya pues muy evidente el OnePlus 12 ya era una pasada y de hecho creo que el OnePlus 12 tenía hasta un poquito más de personalidad que este OnePlus 13 en este OnePlus 13 nos hemos visto que a lo mejor tenemos un poquito menos de personalidad un poquito menos de un poquito más a lo mejor minimalista como ha pasado con el Oppo Find X8 Pro que el X7 Ultra el diseño era súper futurístico súper guapo con doble tono una parte más tipo piel otra parte más bueno y aquí han llegado y han hecho un poquito más minimalista el diseño pero cosa que bueno en mano sienta muy muy top este Oppo Find X8 Pro y este Oppo Find y este OnePlus 13 vamos a ver un poquito lo que es el sistema cómo se mueve Snapdragon 8 Elite un procesador que bueno ya he probado en el Xiaomi 15 Pro y en el Realme GT 7 Pro un procesador de la hostia la verdad y que a ver qué tal cómo lo ha optimizado OnePlus ahora miraré si tengo alguna actualización pendiente pero vamos a ver la cámara a ver qué nos aparece por aquí filtro Hassel marca exclusiva vale quiero ver cositas quiero ver si tenemos ultragrángula sensor principal 2X 3X que Jackie me está diciendo que no puede enfocar de cerca por lo tanto tenemos una distancia mínima de enfoque bastante lejana bastante lejana en el OnePlus 12 la distancia mínima de enfoque con el teleobjetivo era menor que en esta en esta ya estoy viendo que la distancia mínima de enfoque es mayor a la que teníamos en el OnePlus 12 por lo tanto una lástima de momento ya veo ahí una cosita que no me tenía que convencer que es que la distancia mínima de enfoque del teleobjetivo parece mayor en esta generación que en la generación del OnePlus 12 vamos a ver en la parte de vídeo que tenemos por aquí HDR tenemos una grabación hasta 4K a 60 y hasta 8K a 30 FPS tenemos también lo mismo que Oppo las escenas inteligentes y 4K hasta 60 entiendo que si le doy a grabar puedo intercambiar entre todos los sensores vale ¿qué es este OnePlus 13? pues es exactamente lo mismo que el Oppo Find X8 Pro o sea lo mismo tenemos la misma sección de principal que sería el modo Pro en foto el apartado de vídeo igual con el HDR Dolby Vision hasta 4K a 60 en todos los sensores y podemos cambiar entre ellos una vez iniciamos la grabación o sea exactamente lo mismo que en el Oppo Find X8 Pro en el apartado más también tenemos los filtros Hasselblad tenemos modo película también que no podemos seleccionar la resolución ni ningún video log ni nada por lo tanto es lo mismo lo mismo lo mismo que tenemos en el en el Oppo Find X8 Pro la misma capacidad de cámara exactamente lo mismo no veo nada nada que tenga OnePlus que no tenga Oppo ni viceversa a lo mejor el tema del retrato aquí voy a quitarle lo que es el retoque los filtros igual tenemos los filtros tenemos también este nuevo filtro de luz suave brumoso y demás que también tenemos en el Oppo es que lo vais a ver es que es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo las mismas capacidades nos vamos a a vídeo y en vídeo tenemos lo mismo en foto aquí sí que tenemos esta sección de macro arriba aquí a la derecha pero aquí no pero claro aquí a lo mejor lo actualizo y sí que me aparece no lo sé pero es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo no veo nada diferencial en cuanto a lo que es a la cámara en prestaciones de uno y otro sí que es verdad que la única prestación que tiene el Oppo mayor por así decirlo que el OnePlus en lo que es el apartado de cámaras es el tema de que tiene doble teleobjetivo el Oppo tenemos un 3X y un 6X y aparte tenemos un botón dedicado que nos va a permitir hacer fotos y en vertical hacer zoom si lo haces así a ver no quiero ahora ir en vertical se desactiva exacto en horizontal si lo pones en horizontal podemos hacer zoom con esta parte de aquí ¿vale? y hacer foto y en vertical solamente podemos hacer foto con el botón que está bastante guay para si por ejemplo estás aquí le das doble tap haces así y se enciende la cámara si te lo pones al revés por ejemplo haces doble tap y te haces una foto y ya en un principio ya va a ser hecho ¿ves? se hace la foto o sea que realmente funciona muy muy bien pero no es nada asombroso bueno OnePlus 13 lo vamos a ver más a fondo esto es un unboxing de primeras impresiones vamos a ver lo que es su apartado de cámaras ahora voy a ver si hay alguna actualización y nos vamos a la calle a probar las cámaras de este bicho que la verdad que pinta muy muy top bueno vamos a hacer una pequeña prueba de cámaras de este OnePlus 13 ya más adelante haré una prueba extensa como siempre esto es un vídeo de unas primeras impresiones una primera toma de contacto con este OnePlus 13 el cual me está gustando bastante el apartado del diseño la pantalla pinta espectacular pesa poquito es ligero en general pinta muy muy top este OnePlus 13 y esto sería su cámara frontal capaz de grabar hasta 4K 60 buena estabilización por lo que estoy viendo y en general pues pinta bien si que tengo una actualización pendiente la voy a instalar que seguramente corrija algunas tonterías y la verdad que bueno un móvil que me está gustando ya habéis visto lo que tengo encima de la mesa tengo mucho cacharro y voy a hacer algunas comparativas me podéis dejar en los comentarios con cual os gustaría que comparase este OnePlus 13 obviamente lo voy a comparar con el GT7 Pro de Realme porque al final también es una compra que más o menos en precio estará por ahí similar y con alguno más me lo podéis dejar en comentarios con cual os gustaría que comparase este OnePlus 13 ya estamos viendo que lo que es el apartado de cámara frontal está bastante bien ahí también es verdad que hay una luz muy intensa ahí y le cuesta un poquito a lo mejor levantar o sea mantener un poco la exposición pero a mí me tiene bien expuesto y el fondo también está parece que bastante bien expuesto salvo esa parte de luz intensa que a lo mejor le cuesta un poquito más vamos a ver que tal en 4K a 60 FPS y esto sería grabando en 4K a 60 FPS con la cámara frontal muy buena estabilización ¿no? parece en general parece que no está nada mal esta cámara frontal del OnePlus 13 lo que es el control de altas luces podría ser un poquito mejor pero sí que es verdad que en esta parte de aquí hay mucha mucha luz pero bueno ¿qué os parece? dejadme en comentarios ¿qué os parece la cámara frontal de este OnePlus 13? vale esto sería en 4K 30 sensor principal ahora mismo podemos hacer uso de los tres sensores perdón sería el sensor ultra angular que hay bastante diferencia en cuanto a color pierde bastante luminosidad luego 2X recorte digital 3X es el teleobjetivo y 6X es un recorte digital aquí es donde tenemos lo que es el downgrade y la diferencia con su hermano el Oppo Find X8 Pro el Oppo Find X8 Pro cuando seleccionas y le das a la distancia focal 6X es otro teleobjetivo óptico son cuatro sensores aquí es un recorte digital pero bueno obviamente pues se tiene que diferenciar en algo ¿no? al final digamos que Oppo es la dueña es su hermano mayor y bueno al final es un teléfono diferente ¿no? pero dentro de lo que es la similitud que tienen ojo porque este Oppo este OnePlus 13 pues pinta bastante guay ¿no? mira veo ahí una florecilla que le está dando ahora mismo el sol vamos a acercarnos con el sensor principal y con el teleobjetivo para ver la distancia mínima de enfoque del teleobjetivo en vídeo vamos a darle aquí la vuelta y esta florecilla aquí por ejemplo vamos a ver ojo la calidad ¿eh? sensor principal bastante bien de calidad y el enfoque muy muy cercano ¿no? ¡hostias! a ver estamos ahora mismo a 6 centímetros ¿eh? 5 o 6 centímetros y está enfocando ¿eh? mirad el enfoque que tiene el sensor principal ¿eh? ojito ¿eh? muy top esto ya me pasó con su hermano o sea con su hermano con el modelo anterior con el OnePlus 12 que enfocaba muy de cerca el sensor principal y en esta generación parece ser que han hecho lo mismo el sensor principal enfoca muy muy de cerca y eso me gusta bastante mirad lo que nos podemos acercar con el sensor principal es que es una locura vale ahora voy a utilizar el 3X esto sería ultra angular sensor principal 2X recorte digital 3X es el teleobjetivo que aquí ahora mismo no está enfocando y estoy ahora mismo a unos 30 centímetros entonces al de allí sí que enfocará entiendo ¿no? ahora mismo no está enfocando voy a enfocar ahí a la moto a ver si cambia vale ahí sí que ha cambiado sensor principal y 3X y voy a ver aquí si no enfoca ahora sí ¿no? ahora sí que está enfocando aquí no ahí sí vale tiene una distancia mínima de enfoque bastante digamos que lejana ¿vale? me voy a ver voy a ver cuánto más o menos voy a ir alejándome 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 vale 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 y ahí ya estaría enfocando ¿no? vale pues son unos 40 centímetros más o menos pues una lástima ¿eh? una lástima de verdad que el enfoque con el teleobjetivo sea tan lejano una lástima pensaba que iba a ser un poquito más cercano el teleobjetivo lo que es el enfoque la distancia mínima de enfoque en esta generación OnePlus 13 cuando es una cosa que para mi gusto a día de hoy es diferencial el Oppo Find X8 Pro no enfoca tan de cerca tampoco el teleobjetivo enfoca con el 6X pero es una distancia focal de 135 milímetros el 6X en el Oppo Find X8 Pro por lo tanto tienes que alejarte unos 40 centímetros más o menos 35 pero claro tienes que alejarte pero tienes 135 milímetros por lo tanto haces una especie de macro con el Vivo X200 Pro con el Xiaomi 15 Pro con el Xiaomi 14 Ultra con todos estos dispositivos enfocas a 10 centímetros con el teleobjetivo es una locura este OnePlus 13 ha perdido esa capacidad que tenía el OnePlus 12 de enfocar un poquito más de cerca con el teleobjetivo una lástima esto ¿eh? una lástima ojo la calidad parece bastante buena no estoy diciendo lo contrario pero para mi gusto a día de hoy algo diferencial en los dispositivos móviles es que el teleobjetivo pueda enfocar de cerca la calidad no parece para nada mala la del teleobjetivo no parece para nada mala vamos a utilizar la farola para el enfoque enfoca muy rápido como veis lo que es la detección de enfoque muy muy rápida bastante bien ¿no? y la estabilidad parece que también bastante bien la estabilización vale vamos a grabar ahora en 4K a 60fps vale esto sería 4K 60 sensor principal ahora haremos cambio de sensores y vamos a ver que tal en 60fps que tal os está pareciendo lo que es la grabación yo creo que bastante bien ¿no? mira que hay una florecilla vamos a jugar con ellas como siempre a mi me encanta la florecilla ya lo sabéis me gusta mucho el tema de las flores para poder demostrar la distancia mínima de enfoque como enfoca de cerca los colores está bastante bien ¿no? vamos a enfocar aquí y como veis tenemos un atardecer ahora super chulo y vamos a ver lo que es el enfoque ¿no? bastante guay ¿no? es que el sensor principal enfoca muy de cerca ¿eh? mirad que enfoque que locura ¿eh? enfoca muy de cerca la verdad vale ahora vamos a utilizar el sensor ultra angular para que veáis que también podemos enfocar muy de cerca con el ultra angular tiene autoenfoque como veis el ultra angular también y ahora vamos a utilizar el 3X que sería esto esto sería el teleobjetivo chulo la imagen ¿no? estoy jugando aquí con lo que es el atardecer las bolas del bokeh que genera el desenfoque de fondo para que veáis también como las bolas del bokeh que tal son que generan ahí el atardecer y bastante chulo ¿no? bastante guay la imagen y ahora vamos a hacer al revés vamos a ir rodeándolo para que veamos un poco el enfoque como lo mantiene y la luz favorable voy a acercarme para ver cuando deja de enfocar a ver como digo más o menos aquí ya estaría enfocado ahí está enfocado son unos 40 centímetros casi que más es una locura pero podemos hacer un 6X que es un recorte digital y ya veis un poquito más nitidez digital pero tenemos pues más focalización en la flor bueno unos 40 centímetros de distancia mínima de enfoque el teleobjetivo de este OnePlus 13 me hubiese gustado menos me hubiese gustado menos pero no queda mal ojo queda bastante bien y el sensor principal sí que enfoca de bastante cerca vamos a ver qué tal el 8K de este OnePlus 13 que sería esto 8K 30 fps pero claro como tenemos la distancia mínima de enfoque con el sensor principal tan cortita podemos jugar también con el sensor principal para hacer acercamientos y enfoques cercanos con desenfoque de fondo pues bastante chulo mira por aquí hay una florecilla que está muy chula y como veis estoy súper cerca es que estoy súper cerca qué cinemática esta foto esta foto digo este vídeo mirad el desenfoque las bolas del bokeh mirad las bolitas estas de aquí qué chulo queda vamos a cambiar el enfoque vamos a enfocar aquí ahora y vamos a acercarnos aquí muy muy chulo si os fijáis cuando hemos pasado 8K hemos perdido esa nitidez digital y hemos ganado un poquito de nitidez orgánica una nitidez un poquito más realista y no tan forzada por el fabricante que sí que tenemos normalmente cuando grabamos en 4K o 4K30 o 4K60 muy chulo esto ¿no? ahora mismo vamos a enfocar ahí esta de allí madre mía quien me vea por aquí va a estar diciendo que esté flipado ¿qué haces? vale chicos hasta aquí el apartado de vídeo vamos a hacer unas cuantas fotos por aquí ya sabéis que me voy a despedir aquí os voy a pedir un favor de verdad es un favor personal es un favor que no os cuesta nada que es gratis que os suscribáis de verdad que no os cuesta nada me ayudáis un montón creo que hoy mismo llego a los 60.000 suscriptores 60.000 suscriptores es una locura muchísimas gracias a todos por apoyar cada vídeo ya por estar ahí y 60.000 suscriptores no me lo creo de verdad os lo digo pero vamos a por más así que si os suscribís me ayudáis un montón si le dais un like al vídeo vamos a posicionar el vídeo bien y si comentáis pues más todavía voy a hacer fotos os dejo con ellas y las comentamos un poquito espero que os haya gustado el vídeo venga hasta el siguiente bueno vamos al apartado de fotografía de este OnePlus 13 un apartado que la verdad para ser un primer vídeo unas primeras impresiones y un unboxing y toma de contacto me ha gustado lo que he visto de verdad os lo digo me ha gustado bastante lo que he visto buenos colores buen detalle lo único ya lo que he comentado varias veces en el vídeo la distancia mínima de enfoque del teleobjetivo me ha dejado un poquito frío me hubiese gustado tener una distancia mínima de enfoque más corta estoy muy acostumbrado a trabajar con teléfonos a día de hoy con distancias mínimas de enfoque en el teleobjetivo muy cortas y eso te genera pues una sensación de fotografía macro y una capacidad de hacer fotografías de detalle pues muy chula pero la realidad es que el teleobjetivo me ha gustado la calidad como estáis viendo tiene detalle tiene bastante detalle el recorte 6x también es bastante bueno más allá del 6x bueno va a perder un poquito porque obviamente partimos de un 3x pero vuelvo a repetir los colores pese a que ya estaba atardeciendo y la verdad que no había mucha luz parece ser que en la foto se ve bien pero la realidad es que no había mucha luz ya eran prácticamente las 6 de la tarde y ya están anocheciendo a esta hora por aligante y aún así mirad los colores mirad lo que es la exposición la viveza de los mismos el detalle a mi me ha gustado bastante lo que he visto pero tengo que dejaros con un poquito las ganas del siguiente vídeo en el cual ya nos vamos a centrar y focalizar más en lo que es su apartado de cámaras pero la verdad que a mi me ha gustado me gustaría saber con que teléfonos os gustaría de los que habéis visto en lo que es en el unboxing en la mesa que lo comparase este OnePlus 13 dejadme en los comentarios yo ya me pondría el lío con él en estos días y sobre todo en la comparativa contra el que me digáis la que va a ser sí o sí va a ser contra el Realme GT7 Pro y a partir de ahí pues bueno ya me diréis cuál os gustaría ver porque ahora mismo tengo todos esos dispositivos y puedo hacer cositas como veis buen detalle buen desenfoque de fondo del teleobjetivo muy buen desenfoque de fondo del sensor principal con capacidad mínima de enfoque muy cercana el sensor principal un ultra angular correcto capacidad de grabación hasta 8K así que bastante bien ahí se diferencia un poquito del Oppo Find X8 Pro y prestaciones muy similares al Oppo Find X8 Pro que es su hermano gemelo yo ya me despido espero que os haya gustado el vídeo y repito me ayudáis gratis suscribiéndose si no lo estáis ya dando un like al vídeo y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludito chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!